hola mis amigos de youtube bendiciones para cada uno de ustedes en esta hora a continuación vamos a ver el tutorial como dice ya en el título la canción tu mirada el 25 conmemorativo de marcos with videos anteriores grabé el vídeo pero fue más que todo como el cover y pues ahí se ve el piano y las teclas y todo porque hay gente que de pronto o personas que van a entender esto de una forma más rápida cierto este tutorial es más que todo para algunos que quieran entrar más en detalle y no puedan entenderlo digamos al tiempo normal de la canción entonces no siendo más vamos con el tutorial tus ojos revelan que yo nada puedo esconder que no soy nada sin ti oh fiel señor todo lo sabes de mí cuando miras el corazón todo lo puedes ver muy dentro de mí bien entonces vamos a hacer este pedazo de la estrofa la canción está en la mayor entonces vamos a estar pues obviamente en la escala de la mayor vamos a hacer 9 bajamos por un mi con bajo en sol sostenido a sostenido 7 nos quedamos en el la vamos por el bajo en mi es como si fuera un mi sus 4 con su sexta si remat 7 si menor 7 mi sus 4 mi y la eso sería todo el pedazo de las trofas no va a ser al tiempo normal como se tocaría bien eso sería la parte de las trofalizos eso se repite dos veces entonces ahora vamos con el con el precorro bien ese pedazo de ahí sería de la siguiente manera ese acorde que es un la con bajo en dos sostenido si bajo en su tercera y iríamos al cuarto grado remat 7 y nos quedamos en eso es decir ese ese la mayor con bajo en dos sostenidos como un acorde de paz para ir al remat 7 entonces sería y pasaríamos a si menor y mi sus 4 y ahí empezaríamos la parte del col el coro ya de la siguiente manera sé sé que es tu fidelidad que lleva mi vida más allá de lo que pueda imaginar sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz sé que es tu fidelidad bien la parte del coro sería de la siguiente manera los mismos acordes de las trofalizos la mi 9 con bajo en su sostenido ma sostenido menor 7 el mi sus 4 con su sexta si menor nuevamente la mi bajo en su sostenido ma menor 7 mi re y aquí no vamos al si menor sino a mi que se me llena de tu paz liso y marco vid hace algo una figura de notadas para nuevamente iniciar el coro liso entonces lo que hace es lo va a hacer solo la mano derecha nuevamente lo va a hacer lento lo va a hacer nuevamente más lento nosotros vamos a acompañar con el mi para volver al la o sea a su quinto grado para volver al primer lado entonces diría así lo va a hacer nuevamente más lento entonces sería de esta manera todo todas las octavas van solo una vez excepto el re y el mi esas van dos veces si entonces sería en el segundo mi acá hacemos también el bajo eso eso sería la parte del coro y por si alguno tiene dudas en la parte final del coro se repite el coro de esta manera para terminar bien ahí terminando el coro digamos me llena de tu paz y para repetir esa parte me llena tu paz le hace los mismos acordes del coro solo que ya más rápido vamos cambiando de acorde más rápido nos quedamos tanto en el A sino que hacemos bien eso sería el tutorial de esta canción en tu mirada esto sería como un análisis breve de la canción pero prácticamente pues es lo que escucho que se hace en el piano no siendo más pues me despido espero en un próximo video entonces bendiciones para cada uno y hasta la próxima nos vemos chau nos vemos chau Wow.